Bueno, pues llega el momento de la cosa tropical de Granada, al interior de Andalucía, Baena concretamente, donde a esta hora de la tarde Rocío Gelo se da la bienvenida a una campeona. Mira Paz, yo creo que esto lo dice todo, lo dice todo. Aquí tenemos a sus familiares, sus padres, su abuela, sobrina y ahí arriba Fátima con el oro. Ella ha traído ese oro más que merecido en la modalidad, una modalidad nueva de transmiso que nos decía Fátima que se ha estrenado la modalidad y es la única vez que se ha hecho, nos lo contará más adelante. Mira, mira qué alegría, qué cara. Ayer la recibieron en Madrid y hoy, apenas hace tres horitas, Paz ha llegado en su propio coche aquí hasta Baena. Y mira qué acogida ha tenido. Bueno, están todos expectantes, la familia dice que la fama les desborda. Es que a esta medallista olímpica yo creo que se merece esto y mucho más. Enseguida vamos a volver con ellos. Bueno, pues estaremos ahí en directo en unos minutos para conocer las impresiones de esta medalla de oro para el deporte español en Tokio, en esas Olimpiadas. Enseguida estamos con ella, antes vamos con otros asuntos. Y en Andalucía Directo estamos deseando ya este momento. Recibimos en Andalucía, concretamente en su tierra natal en Baena, a una campeona olímpica. Escúchenla. Sí, efectivamente. Igual que Alberto, súper contenta de haber conseguido esta medalla para nuestro país, para nuestro deporte, para los ciudadanos, que no solamente somos la representación de ellos, sino que nos la merecemos por tantos años de sacrificio de trabajo. Al final, finalmente ha ido bien y es lo que importa. Bueno, pues detrás de esa medalla de oro de Fátima Galvez hay, lógicamente, años de esfuerzo, de mucho trabajo, de entrenamiento, de sacrificio. Y fíjense, era el momento en el que recibía esa medalla de oro para el deporte español, desde Tokio, para Andalucía, sin duda, desde Baena, en Córdoba. Llegaba hace unas horas, ¿eh? Llegaba a Madrid esta mañana, donde la esperaban familiares y amigos que le han dado un recibimiento de campeonato y no es para menos porque esta cordobesa de Baena llevaba años soñando con esa medalla de oro. Una hazaña que en estos momentos celebra y vamos a ver en directo junto a su familia y sus vecinos, Fátima Galvez, Rocío Geno, hoy en directo desde Andalucía. Mira, pues así la están recibiendo con esa medalla de oro. Eran sus terceras Olimpiadas, Paz. Se quedó en Londres la quinta, en Río la cuarta. Y ahora, por fin, en este Tokio 2020 ha podido conseguir ese oro que, bueno, como decías, tanto esfuerzo y tanto trabajo le ha costado y que ya puede lucir en su cuello. Bueno, Fátima, enhorabuena por lo que has conseguido. Pues ha marcado un ante un después en Baena. Desde luego, esto es un hito aquí en el pueblo. La verdad que estoy muy orgullosa de darle este orgullo para que se dé un reconocimiento más a nuestro deporte y a mi pueblo también. Al recibir esa medalla, ¿cómo te sentiste? Pues muy orgullosa, satisfecha por todo el trabajo que he realizado durante tanto tiempo y al final es un sueño hecho realidad. Y decíamos que era una modalidad única y que ya no se va a realizar más. Sí, la categoría, el transmisto, era una opción de medalla única e irrepetible para los próximos Juegos y la verdad que hemos terminado muy bien con esta medalla de oro. Bueno, y cuando ayer anoche ves a todas estas personas, a tus familiares más cercanos allí recibiéndote, ¿qué sentiste, Fátima? Pues nada, fue muy emocionante ver a mi padre, a mis hermanas, a mi familia. ¿Desde cuándo haces el deporte? Eso, sentirte arropada en un momento tan especial, la verdad que es un momento muy feliz en mi vida, sí. Me comenta, padre, ¿desde cuándo practicas el deporte de tiro? De tiro desde los 11, pero lo viví desde los 5 años en la Olimpíada de Barcelona 92 y fue ahí cuando yo quise ser deportista de tiro, campeona y en unos Juegos Olímpicos y ser medallista olímpica. ¿Y quién le animó? ¿Su madre, su padre? Sí, llevo toda la vida practicando el tiro. ¿Quién te animó? Mi padre, mi padre fue el que descubrió en mí esa habilidad, ese don que hay que tener para el deporte y el que confió en mí siempre. Pues vamos a llamar a tu padre, Pío, enhorabuena también a ti. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Oh, me siento allá, en una nube, me siento, verdad. Y además, como nos decía ella, que fuiste tú, ¿quién la impulsó? Bueno, yo la impulsé porque se viniera conmigo a casa y entonces pues empezó ya ahí, papá, déjame, 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 hasta que ya no lo dejaba, ya es que me quitaba la jopeta. ¿Y has vivido con ella todos sus entrenos, sus esfuerzos? Todo, 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 todo lo que ha hecho lo he vivido con ella, hasta que ha llegado, bueno, anda llegado. Mi padre ha sido el que me ha inculcado todos los valores del deporte, del tiro en concreto, toda la técnica, todo me lo ha enseñado él. Luego ya llega un momento en el que ya no te puede enseñar más porque el conocimiento es el que es, pero bueno, ahora las clases se las doy yo a él. Bueno, también está bien, ¿no? Hombre, por supuesto. Hay que aprender de los hijos también un poquito. Por supuesto, eso hace. Y también tenemos aquí a su madre, Josefina, que bueno, como madre, ¿qué nos va a decir? Pues qué quieres que te diga, que estoy muy contentísima y que yo la apoyo en todo lo que ella, y que estamos todos muy contentos, todas las familias, y que vivimos los otros días, una noche, que fue al final gratificante a no poder más. Yo me quiero imaginar, Josefina, cómo estabas tú el sábado delante de la televisión. Ay, yo estaba, que eso era, que además, bueno, porque yo estaba ahí que me iba a desarmar. Y decía, madre mía, madre mía, pero cuando ya la ganó, ya la tiene, ya no, ya no se la quita nadie. Ya es suya, así que estábamos contentos. Qué orgullo, ¿verdad? Y aquí su ahijada, Fátima, también, me decía que cómo viviste ese momento, cuando ves que tu tía gana el oro. Pues me emocioné mucho. Tú sentías ahí un nervio, tú estabas nerviosa, me has dicho, saltando delante de la tele. Y cuando fui allá a Madrid, pues le di un abrazo, un beso, estábamos muy contentas. Tú la recibiste de las primeras. Y ahora que cuando he venido, también le he dado un beso y un abrazo. Se nos emociona la madre. Y aquí también su hermana, Pamela. Mira, mira cómo la tiene. La madre y su hermana. Vaya, y la niña. Buena. ¿Qué significa este momento? Pues un orgullo muy grande para nosotras, es verdad. Porque ha luchado mucho por tener ya su medalla de oro. Y aquí la tiene. Y bueno, no podíamos despedir este directo, Paz, con una sorpresa de parte de tu hermana, María José, que se ha tenido que marchar. Y que bueno, quiero que veas lo que han querido realizar. Alberto Fernández, Fátima Galvez. Muy bonito, muy emotivo todo. Como está viendo todo el cariño de mi barrio, la verdad que no tengo palabra para decirle todo esto. Un momento para el recuerdo y para la memoria, ¿verdad? Desde luego, para Baena esto va a ser inolvidable, para mí también y para mi familia. Enhorabuena. A ver, ¿qué quiere decir la madre? ¿Qué te ha dicho, Rocío? Panadería Cartagena. Sí que la madre nos pide, Paz, un segundo. A ver, a ver. Porque la tarta se la ha regalado, Panadería Cartagena, que lo sepa Baena. Que quede en acta. Las madres, que siempre están en todo, ¿eh? También en este pequeño detalle. Bueno, maravilloso. Enhorabuena, decíamos, a esta campeona olímpica, hoy recibida a lo grande por su pueblo natal, por Baena, en Córdoba. Precioso.